Hace ocho meses que inició la construcción del nuevo hospital de Pichanaki en la provincia de Chanchamayo y ahora la obra se encuentra paralizada. Los obreros que trabajan en esta nueva infraestructura llegaron desde la selva central para hacer un plantón en el gobierno regional. Sí, el pueblo de Pichanaki aquí se encuentra presente afuera del gobierno regional de Junín, protestando porque se cumpla, para que se ejecute nuestro hospital de Pichanaki, señorita. ¿En qué porcentaje está el presidente? Está en 4%, señorita. ¿Cuatro? ¿Cuándo empezó? Hace ocho meses atrás. Pero para 4% no es nada de este banco. No es nada, señorita. ¿Por qué? Porque el gobierno regional, ahorita, el consorcio de selva central, según nos ha comunicado el dueño de la empresa, señor Málaga, que todo lo que ha hecho su inversión es su plata. Entonces el gobierno regional de Junín no le firma la adenda que el señor Víctor Dueña. El señor Víctor Dueña no le firma la adenda porque, al parecer, quiere su diezmo. Los dirigentes del Sindicato de Construcción Civil Juan Velasco Alvarado en Pichanaki señalaron que 150 obreros han sido despedidos, arbitrariamente, y también arremetieron contra el exalcalde de Pichanaki, Sosimo Cárdenas, que hoy postula al gobierno regional. ¿Cuántos son los trabajadores de Pichanaki que ya están viéndose perjudicados? Somos más de 150, señorita, hay más de 150 que ahí está la empresa, les ha despedido a todos. Les ha despedido un despido arbitrario, verdaderamente, porque el gobierno regional de Junín no lo paga a la empresa de consorcio de selva central, señorita. Y señorita, si me voy a decir esto, señorita, nosotros en Pichanaki, Perené y Sanganis, somos más de 80 mil, más de 100 mil personas, y entonces, señorita, la contingencia no se abasta, no se abastece, señorita, a diario paran muriendo hermanos pichanakinos, niños, madres, ancianos, que es la tercera edad, que verdaderamente tienen para que puedan vivir, disfrutar con su familia, sin embargo, a diario paran muriendo personas y nadie se pronuncia, señorita. Los trabajadores de la obra del hospital de Pichanaki denuncian que la corrupción es la que ha paralizado esta construcción y acusan directamente al gerente de infraestructura del gobierno regional, Víctor Dueñas, ya que afirman que el consorcio al que le dieron la buena pro sí ha cumplido con los pagos.